hola hoy es el día de los en vivos entonces hoy ya llevo dos estos sin anunciar pero encontré una manera para que puedan ver el proceso de la patina en vivo entonces bueno me pareció interesante aquí tengo mis primeras dos piezas que hice estas las acabo de patinar y tengo una más que está lista para patina entonces me parece bueno voy a ver cómo si se ve suficientemente de cerca porque no me puedo acercar con el celular por culpa del soplete esta es la pieza que voy a patinar y entonces yo voy a colocarme acá creo que se va a ver bastante bien ok mientras les explico un poquito aquí está cenista juan carlos que es el dueño de la fundición y que me deja este hacer caos es bueno lo primero que voy a hacer es calentar la pieza con el soplete por eso el celular no está tan cerca porque no quiero quemar mi celular aunque él me diga que no pasa nada yo creo que puede pasar algo y luego le voy a aplicar los ácidos entonces van a ver cómo se cambia el color no sé cuánto va a durar este vivo pero bueno este voy a voy a tratar de llevarlo a cabo durante todo el proceso de patina el que es muy entretenido es la parte que me gusta mucho me hace súper feliz de estar acá así que bueno pues me voy del otro lado voy a girar la cámara y ahorita igual van a hola ahorita no voy a estar viendo ningún comentario va a haber ruido porque el soplete hace ruido entonces voy a tratar de gritar un poco para explicarle lo que estoy haciendo se apagó el soplete lo primero es que se me apagó el soplete entonces lo voy a prender el Juan Carlos me está diciendo que hacer y el soplete por eso ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que lo tenga con este color, lo vamos a quemar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que está quemada, le vuelvo a poner color en la parte del pulpo, porque lo que quiero que se quede negro es la carita. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo son como capas. Ahorita regresa, 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 regresa a negro porque está muy caliente, pero conforme se vaya enfriando como que se van a empezar a quedar las partes de verde que le pongo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Le pongo a comprarlas? ¿Le pongo a comprarlas? ¿Le pongo a comprarlas? ¿Le pongo a comprarlas? Dime. ¿Le pongo demasiado carbón? Dime, dale con arroz. Dale, dale. 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 Es que como le dejé exceso de ácido, se va a quedar como una capa que luego se cae, entonces la lavo para evitar esto. de esta forma también como que por abajo se empieza a ver un poquito el bronce como el tono natural la tengo que volver a calentar no le habrás mucho al sorbete para que no se perciben ¿así está bien? no le habrás mucho al sorbete no le habrás mucho al sorbete para que no se perciben no le habrás mucho al sorbete para que no se perciben no le habrás mucho al sorbete para que no se perciben lo que estoy tratando de hacer es evitar la cara y solo pintar el pulpo no le habrás mucho al sorbete para que no se perciben no le habrás mucho al sorbete para que no se perciben no le habrás mucho al sorbete para que no se perciben no le habrás mucho al sorbete para que no se perciben no le habrás mucho al sorbete para que no se perciben No, es fácil esto, ¿eh? No, es fácil esto, ¿eh? ¿Tienes una brochita chiquitita? Sí, un poco. Gracias. Le voy a añadir también otro color, que es un café. Un plato de hierro. 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 Gracias por ver el video. 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 Hace mucho calor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.